Hola internet, como parte de sus numerosos futuros proyectos animados Fox en Estados Unidos anunció una adaptación de Bloom County, una tira cómica originada en 1980 sobre un variado grupo de personas y mascotas antropomórficas que habitan una pensión y tienen opiniones absurdistas sobre la vida cotidiana. Su encargado será nadie menos que Tim Long, autor del episodio del que hablaremos aquí. Espero, y esto lo digo sin sarcasmo y de corazón, que esa serie sea exitosa, dure muchos años y lo mantenga muy, muy, muy ocupado. Aunque después de leer varias de esas tiras cómicas, no estoy seguro de que necesiten otra reliquia de los 80 en sus filas. Pero como dijo Marsh antes de que Homero intentara asesinar a la familia, en la broma del sillón usaron diseños proporcionados por el artista venezolano Spiker Monster, provenientes de un fancomic suyo titulado Dos Springfield Kids, sobre las vidas adolescentes de los chicos de la ciudad. ¡Bien hecho! Marsh les da a sus familiares algo con que distraerse esa noche, esta vez no para evitar que interrumpan su club de lectura, sino para algo menos edificante y más... sugestivo. Junto a otras madres de la ciudad y la maestra Hoover verán una parodia de la serie Bridgerton, esa en donde varios personajes de la nobleza londinense del siglo XIX tienen arrumacos como conejos, y probablemente suceden otras cosas. Al ver los torsos de sus actores, Marsh dice... Imagino que ella y las demás están acostumbradas a ver a sus fofos esposos y olvidaron lo que es un cuerpo en buena forma. Por cierto, Sarah Gorgory mantuvo aquí a su nueva actriz de voz y la personalidad que obtuvo en Mujeres Delincuentes, a pesar de que habían dicho que solo sería cosa de un episodio. Matt Selman es un embustero. La noche de chicas se va entre tragos y músculos hasta que a la mañana siguiente Marsh amanece con tremenda resaca. Usualmente es Homero quien cumple ese rol, y se siente feliz ya que es domingo y su esposa dice que no podrá ir a la iglesia, tomándolo como una invitación para quedarse viendo deportes. Pero lo que Marsh quiso decir era que él debía llevar a sus hijos a la misa. Ese tocador frente a su cama es otra parte camaleónica de su casa. A veces hay un espejo ahí, en otras como esta un televisor, y a veces ambos. En la escuela dominical les pidieron a los chicos preparar una exposición sobre honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué está la señora Alegría al frente de la clase y no la señora Albright? En este caso tiene sentido porque Bart aprovecha la exposición para burlarse de Homero, mostrando videos donde le juega bromas o hace el ridículo. La señora Albright es más estricta y no hubiera tolerado eso, mientras que Helen Alegría nunca desaprovecha una buena fuente de chismes y los videos chuscos de Homero le darán mucho que contar. Entretanto Homero y Maggie hacen equipo para escapar de la misa, con la bebé poniéndose a llorar para que él salga a calmarla. Un gracioso y grato momento entre padre e hija que no dura mucho, ya que él la deja en la guardería para bebés llorones, custodiada por la señora Albright. No sé si eso es un ascenso o una degradación. Miren la cara de Maggie, decepcionada y traicionada. Homero se da cuenta que Bart lo estaba dejando como un tonto. Reflexionando, creo que sus mayores enemigos en estas temporadas modernas han sido las cámaras. Antes sus estupideces pasaban en su mayoría desapercibidas, pero ahora todos documentan sus tropiezos lo que lo convierte en el asmerreír de la internet. Hace que lo cancelen o lo lleva al estrellato temporal si tiene suerte. En este caso le recordó que Bart no lo respeta, y al discutirlo con Marsh ella sugiere que lleve a su hijo al trabajo para que vea cómo sostiene a la familia, en un bonito momento entre ellos dos. Esta temporada hizo que volvieran a ser una pareja que se apoya entre sí. Yo sé que los conflictos familiares son una fuente común de la comedia, pero se estaban sobrepasando con ellos. Ninguno de los chicos Simpson tiene mucho respeto por la labor de su padre. Sobre todo Bart, quien ha atestiguado sus momentos más negativos. Presenció cómo lo despedían, lo ha visto holgazanear en su puesto y escuchó del propio Burns los reclamos por sus 10 años de negligencia laboral. Bart no quería ir a la planta y tampoco le impresionó la labor de Homero, pero fueron sus beneficios los que llamaron su atención. Las rosquillas gratis, los marcadores gratis, el hecho de que su padre mangoneara a los internos que trabajan gratis, y al final de ese día recibe un hermoso y gordo chequesote que cambia en una sórdida parte de la ciudad. Ahora que lo pienso, nunca he tenido un empleo que me pagara con un cheque, por lo general usan una cuenta bancaria o una bolsa con dinero y un signo de pesos bordado en ella. Ver todo eso es suficiente para que al día siguiente, Bart se vista como su padre y anuncie querer seguir el sueño americano igual que él, algo que también les informa a sus compañeros de escuela. En ambas ocasiones Lisa insinúa decirle algo, pero se resiste. Bart va a visitar a su padre en la planta y no lo encuentra, ya que duerme en uno de sus trajes para radiación. En su lugar se tropieza con un conserje aparentemente mágico interpretado por Hugh Jackman, quien por estos días ha sido noticia por cosas mucho mejores que esta. Cuando Bart le cuenta que aspira a tener el trabajo de su padre, el conserje lo arrastra de vuelta a la realidad a través de un número musical de 8 minutos, titulado Adiós a la clase media, sobre cómo el entorno laboral en la actualidad no es el mismo que en el siglo XX. Los trabajos como el de Homero han ido desapareciendo gracias en parte a la automatización y como consecuencia de distintos factores, la economía ha llegado al punto de que un solo sueldo no podría costear todo lo que disfrutaron generaciones anteriores. Como les dije es lo mismo de lo que hablé en mi video Un estilo de vida inalcanzable. Gracias a que los Simpson no han cambiado mucho en sus más de 30 años de existencia, presentan algo que hoy en día resulta utópico. Todo lo que tardó la trama para llegar a su punto fue para un musical de 8 minutos. Sí, hay canciones de rock y metal progresivo más extensas que eso, pero no esperaba semejante golpe al estómago. No es la primera vez que un capítulo tiene una larga introducción. El ejemplo más temprano de eso es Homero el animador, cuya verdadera historia no comienza hasta su mitad. Y de hecho aquí hay un guiño a ese episodio. Homero quiso darle una paliza al pifi a bolas de Ciudad Capital por coquetearle a Marsh en uno de los videos que Bart mostró al inicio. Tanto el nombre de este capítulo como el concepto del musical vienen de una serie de cortometrajes televisivos titulados Schoolhouse Rock, en los que ilustraban al público infantil sobre varios temas académicos a través de canciones, algo a lo que a los Simpsons ya se habían referido. ¿Recuerdan esa caricatura sobre una enmienda cantante que sustituyó brevemente a Tommy y Dali en el día en que murió la violencia? Se basó en Schoolhouse Rock y la opinión de Lisa y Bart sobre ella es muy puntual. ¿Qué rayos es eso? Una de esas regresiones dirigidas a los de la generación X. Necesitamos otro Vietnam para adelgazar sus filas. Para este musical trajeron gente de renombre. Hugh Jackman no es ajeno a ellos habiendo participado en Los Miserables y El Gran Showman, filmes que veré algún día. La música fue aportada por Lauren Sokif, compositor de Broadway cuyos trabajos incluyen legalmente rubia el musical. Y para complementar la información presentada sobre la caída de la clase media estuvo Robert Reich, quien hizo parte del gabinete de varios gobiernos estadounidenses y ha hablado por años sobre la inequidad económica que existe en ese país. Se nota que hicieron su tarea. En cuanto al musical en sí, pues no sé qué decirles. Si alguna vez quisieron escuchar a Lisa y Moe rapeando sobre lo mal que están las cosas, supongo que su sueño se hizo realidad. Eso era lo que ella quería decirle a su hermano, que seguir los pasos de Homero no sería tan sencillo. Y porque sé que no faltarán los comentarios del estilo ¡Lisa llegó a arruinarlo todo! ¿Aruinar qué? ¿En este caso no tuvo razón? Si está equivocada muéstrenme entonces el sueño americano. Enseñenme ese lugar idílico en donde se consiguen trabajos con contrato a término indefinido. En donde se puedan comprar propiedades amplias y económicas en donde niños robustos de mejillas rojas corretean por amplios pasillos llenos de bastones de caramelo. Aunque el futuro parece sombrío, a Bart no le preocupa porque conoce otras formas de ganar dinero en la actualidad, como invertir en criptomonedas, ser un youtuber o un influencer. Esta parte me hizo mucha gracia. No digo que no sea posible, pero esto da una lotería y está lejos de ofrecer la seguridad que otros empleos ofrecen. Ya que le niegan que ese sea el camino, Bart se pregunta qué le queda por hacer, así que el conserje dice que lo queme. El chico le pregunta ¿quemar qué? Y el conserje responde... ¡No! Estás explicándole ideas económicas a un niño de 10 años propenso a la destrucción, estúpido conserje mágico. Se refería a quemar el sistema, pero Bart lo interpretó como quemar, su casa del árbol. Tenía que ser más específico como sus otros colegas imaginarios. ¿Y ahora sabes qué hacer? ¡Quemar la casa entera! ¡Quémalos a todos! Por cierto, nunca explicaron de dónde salió el conserje. Mi teoría es que los vapores tóxicos de la planta nuclear hicieron que Bart alucinara o hacen que la gente de Springfield cante todo el tiempo, porque eso no es natural. El final le brinda al chico un chispazo de esperanza. Los bomberos llegan a rescatarlo y ya que todo está en llamas en este mundo, hasta el océano, su profesión es la única que tiene futuro. Esa es una perspectiva interesante sobre la vida. ¿Qué diablos era eso? Sí Homero, yo me pregunto lo mismo. No tengo pruebas ni tampoco dudas de que esto era en principio un corto y lo extendieron a la fuerza a un episodio. Fácilmente podrían omitir la parodia de Bridgerton, las escenas en la iglesia, mostrar directamente a Bart siendo arrastrado a la planta por alguna travesura que le hizo a su padre y comenzar a cantar desde ahí. Ya que creo que su temática no hubiera sido apropiada para Disney+, pudieron ponerlo en YouTube. Así solo le hubiera dedicado un par de minutos al final de uno de estos videos y hubiéramos continuado con nuestras vidas, pero entiendo que así el esfuerzo puesto en el musical se hubiera perdido. Desde el aspecto técnico estuvo bien elaborado y el mensaje satírico que brindó técnicamente tampoco estuvo mal. Concedo entonces que esto no es lo peor que el señor Long haya hecho, pero cae menos en la categoría de es gracioso porque es verídico y más en la de en un momento así solo se puede reír. No estuvo mal, aún así espero no tener que volver a escuchar adiós a la clase media nunca más, ya tengo suficiente con vivir en esa realidad. La temporada 33 llegó a su fin y es hora del veredicto. Aunque comenzó y terminó con un musical fue definitivamente la más disfrutable de estos últimos años. ¿Lo suficiente como para decir que la serie ha regresado a sus tiempos gloriosos? No, 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 por supuesto que no. Haciendo este balance me di cuenta del número de veces que usé aceptable o pasable para referirme a un capítulo suyo, pero es un avance en comparación a años anteriores en donde las historias nefastas u olvidables fueron más numerosas. Entre lo positivo evitaron en general las discordias entre Homero y Marsh, hicieron una historia de dos partes que valió la pena. En comparación a la temporada anterior, Bart retomó un poco su protagonismo, continúan aprovechando su repertorio secundario, a veces con buenos resultados y otros no tanto, pero prefiero eso a dedicarle episodios a estrellas invitadas. Y trataron varios temas modernos en una forma que no suena como un anciano confuso hablando de ellos. Habiendo dicho esto, creo que mi lista de episodios favoritos no es una sorpresa. Por otro lado, sé que es inútil decir esto, pero ojalá se esforzaran por contar historias sobre el pasado de un modo que no interfiriera con los detalles que ya conocemos. Esto distrae mucho y evita valorar esos capítulos como se debería, a menos que lo hagan de forma satírica, guiño guiño. Y los últimos especiales de Noche de Brujas no han sido los mejores, así que espero que la doble oferta de la temporada 34 vuelva a subir el nivel. A la fecha de este video he visto sus primeros tres episodios y dos de ellos me gustaron bastante, espero que sea una buena señal. Y sí, estoy seguro que el tercero ya habrá generado varios artículos clickbait y cosas zácatas de contexto. Hablaremos a fondo de eso cuando Max Power revisa la temporada 34 comience. Por ahora y como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal, también seguirme en Facebook y a los miembros les tenía preparado un elaboradísimo musical como agradecimiento. Sin embargo, Laurenzo Kiff no estaba disponible así que solo quemé mi casa y los bomberos nunca llegaron porque en este país son escasamente compensados. Y súper gracias por sus súper comentarios, ese del suscriptor que creyó que Homero 3D había caído en Argentina me hizo reír a carcajadas. Y respondiendo a tu pregunta supongo que me gustaría morir en la cuarta dimensión, tengo que ver unos magumbos en 4D.